¿Cómo están amigos? Soy Henry Velasco y nos encontramos aquí en Mi Poncada Audio, nuestro taller en Avenida Los Quechua 1320, Salamanca, Lima, Perú. Esta mañana quiero compartir con ustedes un nuevo proyecto de instalación. En este caso vamos a hacer esta configuración en esta camioneta Nissan Qashqai 2017. Vamos a reemplazar los parlantes originales delanteros por un juego de componentes y en la parte posterior un juego de parlantes Full Rango. Les voy a mostrar el parlante original con que ha venido esta camioneta Nissan Qashqai 2017. Es un parlante de limitada calidad, de un cono de papel y de una potencia bastante limitada de sólo 20 watts. Este parlante lo vamos a reemplazar con unos componentes JL Audio. Quiero que ustedes vean físicamente la diferencia del motor de cada uno de ellos. Este al ser un componente va a llevar un crossover que es el que se va a encargar de separar las frecuencias medias bajas de las frecuencias altas. Y esas frecuencias altas lo va a reproducir el Twitter, que es un parlante netamente reproductor de sonidos agudos o altos. Este es el modelo del componente C1650 de JL Audio. Al momento de retirar el parlante vamos a ver aquí que tiene una base. Retiramos la base y vamos a retirar de la misma forma al parlante. Para instalar el nuevo parlante o componente vamos a utilizar un soporte especialmente para Nissan. De esta manera vamos a fijar el soporte y vamos a fijar el componente o nuevo parlante quedando de una manera estética sin alterar en nada la puerta, el tapiz o ninguna estructura de la camioneta. En la parte posterior también tiene el mismo parlante con las mismas limitaciones y en este caso vamos a instalar según nuestra configuración unos parlantes full rango, parlante de dos vías, ya tiene el Twitter integrado. Vamos a hacer la comparación física del parlante original y del nuevo parlante full rango de JL Audio, como ustedes pueden observar. Aquí ya está fijada la base que les mostré hace un momento, en los mismos puntos de anclaje del parlante original. Una vez instalada la base que tenemos para Nissan, instalamos el parlante en los cuatro puntos con que ya viene prefabricado este soporte. Manteniendo así una firmeza y sobre todo manteniendo el espacio del parlante, es decir, manteniendo la posición original del parlante que vino esta camioneta. Todo este sistema de audio no amplificado va a trabajar directamente con el equipo original, en este caso tiene un equipo con sistema operativo Android. Vamos a terminar la instalación y les compartiremos a ustedes ya la prueba final que es de prueba de audio. Bueno amigos, ya hemos terminado de hacer la instalación de esta camioneta Nissan Qashqai 2017, donde hemos instalado un juego de componentes para la parte delantera y un juego de parlantes full rango para la parte posterior. Vamos a escuchar, yo sé que desde sus celulares y su PC no va a poder notar o sentir como en realidad suena esta camioneta. Ha mejorado muchísimo, da una mayor sensación de volumen, de nivel de sonido y la calidad ha aumentado bastante. ¡Vamos a escucharlo! No queremos escucharlo. En el ámbito Estoy enamorando Hasta que tu voz No puedes ser feliz No basta que me haga Para mi amor Bueno amigos, esto ha sido la instalación De un sistema de audio JL Audio C1 En una camioneta Nissan Qashqa 2017 Donde el solo hecho de cambiar Los parlantes originales Por unos de mejor calidad Ha mejorado notablemente la calidad de ese año Los esperamos aquí en Mi Pongar Audio Avenida Los Quechua 1320 Salamanca No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook, Instagram y nuestro canal de Youtube Muchas gracias por sus likes Y hasta una nueva oportunidad